Que se bacha la tristeza y el dolor, que se bacha el sufrimiento y el dolor, que tu amor todo llene, que el luz de mi interior. Bueno, la verdad, ¿qué puedo decir? Estoy muy emocionada. Fue algo maravilloso este evento. Este primer concierto me refiero a la presentación de nuestro disco de Adoradoras de Fe. El compartir con estas bellas mujeres talentosas, me uno a ellas también a hacer este ministerio de amor, este ministerio de servir a Dios. Se van abriendo muchas puertas. No cabe duda de que esto es una obra de Dios. Estoy muy contenta porque cada vez se abren más puertas, no solamente de nuestra ciudad, ni de nuestro país, sino del extranjero. Yo quiero dar las gracias a Dios por tantas cosas bellas y también, pues muy emocionada que vino mucha gente. Estaba ahí el foquito verde para mucha gente de querer venir a ver lo que estaba haciendo Adoradoras. Y pues la verdad que puedo decir, este disco de Almas Misioneras creo que va, tiene algo prometedor para llevar muchos, muchos mensajes de amor a muchísima gente. Hoy no quiero olvidar este día, 16 de octubre a las 8 de la noche, en las Lomas Eventos, en el Salón Rosiana. Aquí, aquí dejamos esa huella de Adoradoras de Fe. Yo soy Nancy Amor. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Esta noche fue de mucha bendición. La verdad, yo sentía la presencia de Dios en cada momento. Yo le cantaba solamente a Él y a través de Él pedía sanación para toda la gente que estaba aquí. Y así lo he sentido, con una seguridad tremenda, de que así fue. Vivía intensamente cada danza para Él, cada canto. Y la gente se conectaba a nuestro corazón y al corazón del Señor. El momento que más me gustó, definitivamente, es cuando llegó el Santísimo. Ahí, rodillas abajo. La verdad, ya quería yo llorar con el tema de que nada me separe de tu amor. Es de mucha bendición. Y queríamos que no se acabara el canto. Pero por eso quisimos que toda la gente cantara Dios está aquí. Fue un momento inolvidable, divino, maravilloso. Y doy gracias a Dios porque nos ha unido a tres mujeres con diferentes caracteres, con diferentes formas de ser, de... Bueno, ahora sí que de repente nos sale lo cubano, ¿verdad? Que si me vea Claudia. Ve para acá, Claudia, amor. Te quiero, te quiero mucho. Y allá está, mi Nancy, amor. Así hablamos, mi Nancy, amor. De repente hablamos cubano. Así lo hacemos de chiflada, de chiflada. Vosotros no, yo no, yo no. Yo no. Les voy a decir una cosa. Les digo o no les digo. ¿Saben cómo me dicen? Porque las controlo. La madre superior. Sí. Porque nos pone a rezar como cuatro. Apenas nos subimos al avión y rece y rece. Ese es cierto. Eran dos o tres misterios. No, pero no misterios. Rosario. Esa es Rosario a María. Rosario a San Miguel Arcángel. A San Miguel Arcángel. El Señor de la Misericordia. Total que así nos trae rezando. Por eso la madre superior. Un beso, un abrazo. Gracias. Buenas noches. Soy Claudia Montes. Estoy muy agradecida con Dios y con nuestra Madre Santísima por esta unión de tres grandes mujeres que amo, que adoro y que Dios nos permitió unirnos, unir nuestra fuerza, nuestro amor para compartirlo a todos los demás. Gracias por acompañarnos. Y lo que más me gusta es que siempre esté presente nuestra Madre Santísima María, siempre virgen, siempre ha estado presente en mi vida. Y es a ella, aquí en el tercero día a día, para pedir cualquier cosa, cualquier petición. Les amo. Que nada me separe. Desde tu amor. Mi corazónThis au円era. Buenos Aires, hasta el cuarto día. Todo los pecadores. Todos los pecadores. ¡Ayuda!